Esta semana en Megastar ya puedes disfrutar del nuevo temazo de Little Mix con Nicki Minaj, Women Like Me. La letra ha sido cosa de otros dos artistazos, por un lado Sheeran y por otro Jess Glyne. Esperemos que lleguen al número uno en Estados Unidos y que Nicki Minaj no la vuelva a liar enfadándose por no alcanzarlo. Últimamente la lía bastante. Y algo importante, en Megastar te vamos a regalar un viaje para ir a Londres a conocer a Little Mix, así que estate muy atento y escucha mucho Megastar. Vamos a por el nuevo temazo de Drake y Bad Bunny. Atención a la historia. El tema es que Bad Bunny le dijo a Drake que si hacían esta colaboración tenían que hacer el tema en español. Bueno, tienes que saber que es la primera vez que el canadiense canta nuestro idioma y este es un nuevo temazo que incluimos a la playlist de Megastar. Y ya está la venta. Sí. Solo temazos 2018, el nuevo CD de Megastar, un doble álbum en el que te vas a encontrar 36 temazos, los imprescindibles, perfectos para resumir este año 2018. 36 temazos, entre los cuales temazos de David Guetta, de Juan Magán, de Mass Mellow, de Dua Lipa, de Calvin Harris, en fin. Todos sus favoritos están aquí. Lo tienes en físico y también en las principales plataformas digitales. Solo temazos 2018, nuevo CD de Megastar, que te vas a encontrar. Es que no te vas a arrepentir porque es que mira lo que te vas a encontrar. Hemos reunido los temazos más potentes del momento. Solo temazos 2018. Solo temazos 2018, el nuevo doble CD de Megastar. Solo temazos 2018, ya a la venta en CD y digital. Muy buenas, soy Currice y ya sabes que si quieres ver más temazos, suscríbete. ¡Gracias!